El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por tanto hay muchos años, toda la larga del silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes ganan Oye mi capullo, a todos los hijos igual Oye mi capullo, a todos los hijos igual Todos son angelitos y las llamas vienen hasta Pero hablemos de mis dos, de mis dos, si vuelve la calma Oye mi capullo, es hijo mío el negrito Oye mi capullo, son hijos mío los negritos Y ella le confesó, y ella le confesó Oye mi capullo, los negritos son los negritos tuyos Oye mi capullo, los dos negritos le están aguisando Y ella le confesó, y ella le confesó Oye mi capullo, los dos negritos son los negritos ¡Gracias! 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 ¡Hécha mera! El Chabel, el Chabel, tu sabes a lo que sabes El Chabel, el Chabel, tu sabes a lo que sabes Dale, me gusta el Chabel, contigo yo la fiesta también Dale, me gusta el Chabel, contigo yo la fiesta también Música El Chabel, el Chabel, el Chabel, tu sabes a lo que sabes La boca de allá, antes de la mañana sin día Más de la luz un pan, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabel, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabel, para la Sultana Música Eso, mueve los sabrosos Música Ay, Chabel, el Chabel, tu sabes a lo que sabes Ay, Chabel, el Chabel, tu sabes a lo que sabes Dale, me gusta el Chabel, contigo yo la fiesta también Dale, me gusta el Chabel, contigo yo la fiesta también Música Vamos mañana, Chabel, tu sabes a lo que sabes Vamos mañana, Chabel, tu sabes a lo que sabes Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabel, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabel, para la Sultana Música Vamos mañana, Chabel, la Sultana йогоledakh rata Vamos mañana, Chabel, la Sultana Gracias,Masí ¡Aplausos! ¡Bien gritones! ¡Bien aplaudidores! ¡Bien desmadrosos! ¿Dónde está la uña? ¡Y el chiflino de los hombres! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Ah, mira! ¿Se dan potores camisetas? ¡Hablan con eso! ¡Hablan con esto! ¡Vámonos con esto, gente bonita! ¡Amaya! ¡Amaya! ¡Kwagely! ¡Vámonos con esto! ¡Y el chiflino de los hombres! ¡Y el chiflina de los hombres! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Gracias! 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 ¡Cómbrenos, cómbrenos, cómbrenos, cómbrenos! ¡Saldanza! ¡Cómbrenos, cómbrenos! ¡Cómbrenos, cómbrenos! Amén Más andamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!